Aquí pasa algo. Acabo de ver algo pasar aquí. Vamos a darle playa y arregles al video. Mire, ahí alguien va. Ahí va alguien. Pero que puede hacer. La planta está sola. Ahora va bastante para atrás. Y de ahí ya, ahí viene alguien. ¿Dónde está el dióo? No regreses. Ahí va. Ahí va. ¿Qué puede hacer? Ahí va. La hora. La hora. Los abrazados. Adiós.